Estas son las noticias que debes conocer este miércoles 19 de junio en Criterio Hidalgo. El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó con 27 votos a favor la eliminación de la rotación de la presidencia de la Junta de Gobierno, la cual ahora será ejercida durante los tres años de la legislatura por la persona que coordine al partido que tenga mayor número de diputados. Por una cantidad de $25.185.658.49, la persona física identificada como Arturo Hernández Hernández ejecutará los trabajos de rehabilitación del piso de la explanada de Plaza Juárez, ubicada en Pachuca, que tendrán un plazo de ejecución de obra de 65 días naturales, por lo que deben iniciar a partir del 28 de junio, mientras la fecha estimada de conclusión es el 31 de agosto. Pérdidas por 33.000 millones de pesos, registra la cementera La Cruz Azul por el paro en la producción de su planta sentada en Jasú, informó en conferencia de prensa Federico Sarabia Pozo, presidente del Consejo de Administración del grupo que tiene en posesión la fábrica de Tula. A pesar de que el sueño de Erick Sánchez es emigrar al fútbol europeo, hay negociaciones entre las directivas de Pachuca y América para el traspaso del canterano blanqueazul, quien se encuentra concentrado con la selección mexicana, con la que disputará la Copa América. Sin embargo, el traspaso no se puede concretar hasta que el jugador dé su visto bueno, pero su objetivo es emigrar al viejo continente. Para más información sigue nuestras redes sociales. Que tengas un excelente día.